¿Qué es? Dice así, mire. Y esta me la enseñó a un amigo. Y la canción de Pantecoco dice así. Pongan atención. Pantecoco quería yo, que esa negra lo metió yo. Pantecoco quería yo, que esa negra lo metió yo. A ver, hay una cantada. Dos, tres. Pantecoco quería yo, que esa negra lo metió yo. Pantecoco quería yo, que esa negra lo metió yo. ¡Adiós! ¡Ya me voy! ¡Adiós! Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué es esa boya? ¿Qué me está dando para acá, niños? ¡Adiós! ¡Ah, el tío Conejo! ¿Y qué es? ¿Para dónde iba? ¡Almán! ¡Almán! Bueno, dame unas cosas. Y entonces, yo me voy, porque me van a traer todas las vigas para colocar una cerca. Y voy a poner alante de jugas. Y quiero decirles una cosa. Hay un personaje que acaba de vivir. Hoy llegó al aeropuerto, hoy la compañía ya viene para acá. ¡Vija! Ya lo tengo con él. Ya lo tengo con él. ¡Ya lo tengo con él! He estado pensando y pensando. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué? Se me ocurrió poner un saco vacío por acá y esconderme por allá. ¿Qué les parece? ¡Bien! No, 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 no. Creo que no está bien. ¿Sabe por qué? Porque ese con él juega con listo va a sospechar. Mejor le voy a meter a ese saco piedra. ¿Qué les parece? ¡Sí! Eso es lo que voy a hacer. Le voy a poner piezas. ¡No, no, no! Mejor están cansados. ¿Sí? Mejor hay que lo comienzo. ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! Gracias. A ver si me da. Voy a pensar una cosa. Voy a ir. ¡Sólo por la edificación! ¡Qué me da! 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 ¡Sabes qué! Espero que hayan hecho una ensalada de zanahoria. ¡Sabes qué! Espero que hayan hecho jugo de zanahoria. ¡Y! ¡Sabes qué! ¡Ah! ¡Es para el pastel de zanahoria! ¡Ya voy! ¡Bueno de otro! ¡Ya voy! ¡Bueno de otro! ¡Bueno de otro! ¡Bueno de otro! ¡Suscríbete al canal!